En el marco de la celebración del 45 aniversario del Programa 2 de la Unidad Académica Preparatoria, el pasado 3 de octubre, el rector Antonio Guzmán Fernández se comprometió a redoblar esfuerzos para responder a la esperanza de un futuro mejor para los jóvenes y sus familias, e hizo un llamado a las autoridades para que apoyen con recursos al proyecto educativo de mayor relevancia en el Estado. En el festejo de aniversario, el rector externó que la historia de la UAD no se podría comprender sin la preparatoria, pues fue en los años 70 cuando se gestó nuestra universidad pública con pensamiento crítico, científico, popular, plural, activo y humanista. Durante el acto se entregaron reconocimientos a docentes administrativos y jubilados, se develó una placa conmemorativa, se inauguró el gimnasio y se plantó el primer árbol de la campaña de reforestación en el estacionamiento del plantel. El secretario general de la UAD, Rubén Ibarra Reyes, inauguró el pasado 4 de octubre el V Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la humanidad frente a los desafíos del capitalismo decadente, que tuvo como sede la Ciudadela del Arte y el Teatro Fernando Calderón. Ante la presencia de autoridades estatales y universitarias y de asistentes provenientes de 27 estados del país y de 11 países latinoamericanos, el director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Rubén Ibarra Escobedo, externó que en este Congreso se reflexionará sobre los múltiples y complejos problemas que enfrenta la humanidad. Posteriormente, el catedrático Luis Arizmendi de la UNAM dictó la conferencia Crisis Multidimensional del Capitalismo. Este viernes 6 de octubre, la UAS y la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente del Estado de Zacatecas firmaron un convenio de colaboración para vincular a la Unidad Académica de Ciencias Químicas en acciones a favor del medio ambiente. El acto estuvo presidido por el rector Antonio Guzmán Fernández, el procurador Salvador Esaú Constantino Ruiz y el director de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Jorge Luis Ayala Luján. Aseguró que este convenio va en dos sentidos, apoyar con los servicios que ofrece la unidad académica y participar en convenios que se puedan hacer entre ambas instituciones. Fruto de la labor esforzada de un equipo formado por colaboradores y profesionales de la radio, el programa Avance Universitario llegó a 19 años de existencia, durante los cuales se han producido más de 9.000 emisiones radiofónicas. Para celebrar este aniversario, la Unidad de Radio de la Coordinación de Comunicación Social organizó los festejos entre los que destacó la conferencia, la experiencia en la radio pública y su evolución en México, a cargo de la doctora Elvira Hernández Carvallido de la UNAM. Avance Universitario, emisión radiofónica que ha obtenido 18 premios estatales, nacionales e internacionales, refrenda así su compromiso de promover y difundir el quehacer de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con calidad y compromiso.